¿Qué es el papel que cumple los hidratos de carbono en nuestro cuerpo? Vamos a hablar sobre el papel que cumplen los hidratos de carbono en nuestro cuerpo. Los hidratos de carbono son una parte esencial de nuestra dieta y tienen una serie de funciones vitales. Brindan a nuestro cuerpo la energía necesaria, actuando como fuente de vitaminas y minerales. Nos aportan energía para los músculos y para nuestro cerebro. También controlan cómo absorbemos las grasas y son, sin duda, un elemento ahorrador de proteínas. ¿Qué quiero decir con eso? Que si la persona realiza una alimentación baja en hidratos de carbono, parte de esas proteínas que se consumen se usan como energía en lugar de utilizarse para su función más importante, que es regenerar estructuras o tejidos. Esto es muy costoso para el cuerpo humano. Imaginen, si en vez de hacer fuego con papel de diario viejo, usamos madera de una pared o de los pisos de la casa. Sin duda, el efecto es nocivo y atenta contra la salud y el nivel de actividad física de la persona. Podemos decir entonces que los hidratos de carbono ayudan al ahorro de las proteínas y controlan el metabolismo de las grasas. Por eso es importante consumirlos adecuadamente para no descompensar al organismo. ¡Gracias!